Estás viendo Entre Periodista Señores, y uno de los temas que está generando verdaderos debates aquí en la República Dominicana es el de la llamada reforma del Estado. Como parte de un conjunto de doce reformas estructurales que el presidente Abinader ha dicho que impulsará en el Congreso Nacional y también buscando consenso con distintos sectores ha entrado también de lleno y casi de forma inmediata la intención del gobierno de, muchos le llaman achicarse, otros ponerse a dieta pero en definitiva, como le llama el Ministerio de la Administración Pública un programa de racionalización del gobierno es decir, un programa que implica fusión de algunas entidades como ministerios absorción de varias direcciones generales y ciertos organismos por parte de otros ministerios y también la supresión de algunas instituciones públicas, agencias del gobierno todo esto con la finalidad, dice el ministro de Administración Pública de generar una economía de alrededor de 25 mil millones de pesos de manera que el gobierno puede entonces abordar eso le llama el sacrificio del gobierno frente a una reforma fiscal que todavía no se conoce pero cuyos lineamientos se van a difundir pronto entonces el gobierno está diciendo bueno, frente a esta reforma que pretende mejorar los ingresos generales del Estado para atender necesidades de la sociedad una cuota nos corresponde a nosotros que es la de simplificar la burocracia es decir, la funcionalidad del gobierno como tal a través de estos mecanismos de fusión entonces, en líneas generales son 21 instituciones por el momento que van a entrar en un proceso de desaparición, de fusión, etc. de dos a dos meses y unas que pueden durar hasta dos años según el ministro Sigmund Freud se contempla, ya el presidente lo ha dicho la fusión de los ministerios de educación preuniversitaria y superior es decir, educación tal como se conoce y el MESIC, educación superior esto está generando mucho ruido hay muchos sectores que no le entra esto en la cabeza también está la fusión de los ministerios de economía planificación y desarrollo y el ministerio de hacienda que tienen ahí muchas afinidades también, el ministro administrativo de la presidencia pasa a convertirse en un secretariado del ministerio de la presidencia igualmente, el Instituto Agrario Dominicano será absorbido como dijimos, por el Ministerio de Agricultura la administradora de subsidios sociales ADES se funcionará con el programa Súperate la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial Fonvivienda y Familia Feliz se fusionarán con el Ministerio de la Vivienda de eso entrarán en esa caja igualmente los comedores económicos se integrarán al Plan Presidencial de Lucha contra la Pobreza la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos se fusionará con el Acuario Nacional y entonces van a ser eliminadas la Caja de Ahorros para Obreros y Montes de Piedad la Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario el Consejo de Desarrollo Dominicano en el Exterior con DEX el Consejo Nacional de Población y Familia la Comisión Presidencial de Modernización y Seguridad Portuaria la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología y la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía el gobierno dice que su nómina es de 680 mil empleados y que cerca de 7 mil a 8 mil servidores serán impactados directamente es decir, ¿qué significa impactados? lo van a cancelar o van a cancelar bueno, vamos a reubicar algunos según su perfil y no dijo cuál será el destino de otro pero ya como quiera que sea esto ha creado una incertidumbre en muchas oficinas que ya tienen que cerrar por ejemplo no saben si se quedan o se van todavía sí, siempre los cambios generan expectativas y miedo y temores porque en este país se le teme mucho a las declaraciones al declaracionismo, llamamos nosotros los periodistas porque a veces se anuncia y se publica no vamos a cancelar a nadie y viene una aplanadora por debajo esperemos que esta vez sí porque el presidente Luis Abinadera ha dicho claramente que el objetivo no es cancelar y reducir personal sino reducir gastos gastos que no necesariamente son en la nómina aunque sí en parte sino en la duplicidad de funciones en los presupuestos que tienen en los presupuestos porque por ejemplo cuando tú tienes un mantenimiento y unos proyectos en una institución y otro similar pues se gasta más dinero no necesariamente es persona entonces en ese sentido lo que hay que esperar ahora lo que yo veo Miguel primero en este gobierno el presidente nuevo o sea es viejo pero digamos nueva gestión entró con fuerza con fuerza en su primer gobierno entró déjame ver que es lo que pasa como es lo normal y lo lógico y tenía el COVID y es lo lógico si tú llegas a un sitio nuevo tú tienes que mirar primero que pasa entonces entró con fuerza y el funcionario que ha brillado que se ha destacado o que tiene una responsabilidad o que corre más riesgo de verse en problema ¿verdad? es este ministro de planificación y desarrollo con este proyecto macro que ha centrado la atención del gobierno de administración de personal de personal el MAP ministerio de administración de personal de pública este funcionario Simon Freud que tiene el mismo nombre del psicoanalista ¿verdad? brillante médico del siglo XX que iluminó y dijo que había que trabajar la mente humana porque había situaciones que no estaban normales se salían del lugar y que había que corregirla o separarla señor y por eso la humanidad funciona entonces este hombre viene a hacer lo mismo este hombre se ha creído a la locura se ha sentido que tiene tiene que si por su nombre aunque hay una pequeña diferencia en el apellido de una N Fred y Freon no importa el hecho es que este funcionario ha asumido que tiene que cambiar que tiene que trabajar para mejorar el personal y la mentalidad de la gente porque o sea la mentalidad del Estado la mentalidad de todos tenemos que trabajar para fusionar y eso por ese lado está muy bien creo que fue un buen inicio ahora hay que ver Miguel que esas fusiones o sea es un trabajo arduo y muy comprometedor porque se van a enfrentar poderes se va a ver va a haber choque de trenes como dice la prensa generalmente nosotros los periodistas nos encanta esta palabra choque de trenes oye entonces por eso es que digo que este muchacho que es representado como un psicoanalista que no lo es psicoanalista del Estado de psicológico exacto que es del Estado va a tener una dura tarea Miguel porque son instituciones bien fundamentadas las que posiblemente sean fusionadas aunque hay otras que no porque tú las mencionaste por ejemplo aduana la dirección general de aduana y la dirección general de impuestos internos ahí existe la idea o la percepción verdad imaginaria de que ahí va a correr la sangre ¿por qué? porque son dos instituciones dominantes Miguel son recaudadoras para comentar las dos principales recaudadoras en manos de esas dos instituciones es que está el dinero con el que el Estado va a hacer las obras el dinero con el que se va a repartir el presupuesto entonces son instituciones muy poderosas ¿por qué? porque cuando tú eres el director general de aduanas o un subdirector o un funcionario pues mucha gente acude a ti a pedirte favores ayúdame a salir de esto a desenrollar esto entonces eso le da y muchos muchos importadores van a buscar la manera de ver como sus cargas no le cobran tanto las tachas aduaneras son funciones con muchos bemoles porque te da mucho poder porque todo el mundo te teme y todo el mundo acude a ti y el gobierno tiene que verse contigo mano a mano y si lo haces bien pues puede ser el próximo presidente de la república pero tiene que estás en la lupa y todo el mundo observándote cada movimiento y cada denuncia cada situación corres el riesgo de que todo se vaya abajo toda esa ilusión de venderte como un buen funcionario se derrumbe y quedes aplastado bueno entonces la dirección general de aduanas y la dirección general de impuestos internos hay muchos funcionarios que se la palabra popular sería se están matando por el puesto o sea en la dirección general de impuestos internos hay una larga fila de gente que quiere ese puesto y más ahora que va a incluir aduanas sí porque a la hora que a la hora que exista esa figura ya combinada de dirección general de aduana con dirección general de impuestos internos al que ponga al que ponga ahí el sal de la recaudación exacto un poderoso el poderoso el hombre que va a decidir porque todo es una cosa o sea el aduana tiene que lidiar con más que nada con importaciones y todo eso entonces detiene detiene la producción la producción que es un trabajo super extraordinario entonces el empresario o el importador que se dedica a eso al estar eso bajo la unificado con importaciones tienen que tener sus cuentas muy claras con impuestos internos porque va a estar conectada por interés artificial lo que pasó en aduana el ADGI lo tiene agarrado y entonces ADGI va a saber que trajo este hombre cuánto pagó de tasa aduanera y lo que tiene que pagar luego por el impuesto se va a reducir la posibilidad de negociación porque va a estar conectado y eso es lo que se busca realmente o sea no se busca empoderar a un funcionario porque el presidente es el funcionario pero tu funcionario tú hablas de negociación mira todo el mundo sabe que aquí la gente mucha gente quiere trampear mucha gente lo han admitido aunque no tenemos pruebas verdad para decir que hay negociación pero por lo menos hay ofertas de negociación si pero por ejemplo el gobierno admite que hay un nivel de evasión de evasión impositiva con el el 48% no paga el ITEVIS por la informalidad que hay en la economía pero también hay otros que hablan de que también la ilusión es alta es decir no que no te voy a pagar sino que te voy a enmascarar la cantidad de los volúmenes eso son dos cosas diferentes entonces ahora tú pudieras estar negociando digamos si quieres buscar una de las dos cosas negociando ilusión con aduanas y no hay problema pero a la hora que te vas a jugar la misma cabeza entonces tú no puedes negociar tiene que negociar con los dos o con uno solo y o cabeza digo yo no sé cómo viene ese modelo que va a ser lo mismo que en educación ahora también eso está creando mucho lo de los dos ministerios porque por ejemplo el ministerio de educación superior ciencia y tecnología es rector de un sistema que garantiza la calidad de la educación superior pero que también tiene que ver con los proyectos y los financiamientos de investigaciones científicas educación normal es otra área entonces en ese ambiente de educación hay demasiadas precariedades demasiadas fallas entonces hay mucha gente que teme o sea que metan la manzana del ministerio de educación ciencia y tecnología en la canasta de la manzana que está un poquito dañada entonces se dañan las dos se complique lo que está bueno pero vamos a ver ahora la idea es que la que se sale es la que está mal que copie el modelo de la que está bien pero vamos a ver si funciona otra cosa que es bueno también puntualizar aquí o sea independientemente de la intención del estudio que se haya hecho y de la factibilidad que el gobierno le encuentra a estas fusiones y su presión de identidad falta falta un proceso por cumplir y es que la creación del ministerio la dicta la constitución de la república entonces hay leyes que necesitarían ser suprimidas o reformadas para que esta fusión pueda darse en el caso de los ministerios tiene que venir también mediar una reforma constitucional claro el presidente también ha hablado de que quiere hacer una reforma constitucional pero buscando otros objetivos eso es tan delicado Miguel mira que toda la sociedad tiene los ojos en esto y de hecho las intenciones se ven muy buenas vamos a reducir el gasto y todo pero implica mucho mira implica desbaratar lo que se ha hecho porque acuérdate que hace en unos periodos anteriores reinaba la descentralización del estado hubo un periodo donde se se entendió que unas instituciones monstruos donde todo lo diría no funcionaba el elefantismo no funcionaba entonces se dividió y todas esas direcciones que se crearon con esas autonomías verdad algunas direcciones que tienen autonomía fue precisamente por la carga de trabajo y la envergadura que tienen para que funcione entonces ahora volvemos a un modelo anterior de que todo baja una sombrilla para evitar el dispendio pero también hay que ver si el trabajo funciona estamos en una fase experimental ellos dicen que han hecho estudios muy profundos y que es la tendencia internacional de muchos organismos de no achicar sino de eficientizar y tenerlo todo como un lugar donde tú no tan disperso para tú poder tener mayor control en eso mira perdón a propósito de eso recuérdate que cuando comenzaron a hablar de que van a fusionar ministerios y todas esas cosas se llegó a decir o se llegó a sugerir y en la campaña electoral también hubo candidatos que lo plantearon que fusionaran el ministerio de la mujer con el ministerio de la juventud y de la niñez y de la niñez y cultura algo así entonces porque recuérdate que antes de la dirección general de Bellas Artes el ministerio de Bellas Artes y Cultura pero ahora se propone que cultura vaya con deporte y que el ministerio de la familia no pero perdón ahora lo que han dicho es que el ministerio de cultura sigue intacto no se va a responder y que también el ministerio de la mujer y el ministerio de la juventud van a seguir pero la propuesta inicial era que se hiciera el ministerio de la familia con la mujer la juventud y la niñez pero cada uno de esos quiere trabajar su asunto separado igual que cultura y deporte porque se ve muy bien cultura y deporte pero oye hay una diferencia del cielo y la tierra entonces ahí hay un berenjenal como se dice en buen dominicano entonces este sistema vamos a ver cómo funciona de la de la de la también lo que dice la sociedad y lo que dicen los sectores afectados o sea que están en esos marcos es decir que dicen las universidades todos los cambios generan esa revuelta y es como tan o sea como implica tantos cambios entonces mira donde está el peligro el experimento de volver a lo anterior por sugerencia de los organismos internacionales por tendencia internacional de que todos los gobiernos muchos gobiernos y instituciones del estado se están enfocando hacia ese punto porque los organismos internacionales determinados hay mucho dispendio muy bien pero donde está el peligro de esto el peligro fundamental de este cambio radical de sistema diríamos es la relajación de la medida y la acomodación política de las medidas tú acabas de decir hace un ratito que hay que cambiar muchas leyes porque esos ministerios fueron creados por leyes para que no se estén moviendo para que no se estén cambiando porque un gobierno o un partido entienda que debe ser así por eso se crearon esas leyes entonces hay que modificar la ley ahora mismo para fusionar dos instituciones tú te imaginas que en un próximo gobierno de otro partido entonces digan no, no, no eso no eso no eso no debe estar separado volver a cambiar la ley eso es lo que está pasando con la constitución y con el tema de la reelección y la no reelección y la política que se tiene que estar cambiando la constitución a cada rato porque según la visión del funcionario entonces debería no o sea no condenamos eso porque es un ejercicio democrático y siempre es factible buscar soluciones y mejorías y hacer experimentos científicos políticos de cualquier índole eso no lo criticamos pero bien estructurados y que estén bajo un mismo criterio o que tengan un límite si tienen un límite porque es que después van a seguir cambiando tú oye entonces debe serse bajo unos criterios bien pensados bien elaborados para que en el próximo partido que venga o próximo gobierno no haya que echar todo para atrás en buen dominicano echado todo para atrás está señalando que más que en el aspecto fiscal o de reducción del gasto de la economía del gasto el gobierno también tiene como pilar la eficientización de sus labores son dos capos algo lógico y aceptable y entendible o sea que esa es la idea que ellos tienen si eso lo entendible y ojalá que todo pueda funcionar de esa manera porque esa es la idea inclusive de hecho este gobierno el presidente Luis Abinader desde su primer gobierno hizo muchos cambios o sea hay instituciones que si no funcionaba cambiaba si el ministro no funcionaba cambiaba por ejemplo el mismo ministerio de la juventud tuvo tres ministros el de la juventud el de cultura hubo cambios también salud pública tuvo tres cambios también si hay que cambiar vamos a cambiar este es un hombre de cambios entonces también en cultura en medio ambiente hubo cambios porque si hay que cambiar hay que cambiar ok hubo cambios en el ministerio de economía también con los funcionarios que es algo que la gente llama la atención bueno pero son cambios cambiar funcionarios es una cosa pero ya o sea estructura pero quiero decir que este hombre este presidente es un hombre de cambios para él los cambios es algo normal es algo que va con su sistema con su experiencia de gerencia y se lanza y lo hace y le ha funcionado porque los cambios que hizo en su primera gestión fueron muy factibles y comprensibles así es que vamos a esperar que todo funcione bien de manera positiva pero siempre alertando los riesgos porque en todo proyecto Miguel en toda situación siempre hay posibilidad de que todo vaya muy bien y que todo vaya mal entonces ahí hay que tiene que haber una conjugación entre ambos ¿no? ¿cuál es el próximo tema de la siguiente semana? vamos a ver vamos a ver cómo van las cosas porque uno nunca sabe nos vemos señores seguimos con más aquí ahora con temas de periodismo entre periodistas vamos a ver vamos a ver